Fabián, la pista va a cabo Ven báilame, ven báilame, que el tiempo se agota Ven báilame, ven báilame, ven que se te nota Sé que a ti te gustó, no fue una ilusión y se te nota Sé que a ti te gustó, no fue una ilusión Todo le dépo, bien, la je seré de taille Vi, vi Todo le dépo, bien, la je seré de taille Vi, vi Eh, baby, dis-moi où tu veux aller, je t'emmène J'ai les poches pleines et tu l'aves, amor Dis-moi tout ce que tu veux et je te l'amène, amor Baby, j'ai longtemps attendu pour que tu sois mienne Si c'était ta refaire, je ferais la même Y el malo dirá el amor Ven, bailame, ven, bailame Que el tiempo se agota Ven, bailame, ven, bailame Ven que se te nota Sé que a ti te gustó, no fue una ilusión Se te nota Sé que a ti te gustó, no fue una ilusión Y continúa como está J'aime ta cima y todo te apelé Y continúa como está Aún no mujer no puede descalé T'es olvidado, yo no pienso Dónde-me el tiempo que hay que necesito Para te seducir, hay que necesito Más atención que se va Yo te mene, yo te mene Ven, no, 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 no Diz-me, yo te mene, yo te mene Vamos a ir ahí donde tú vas Ven, bailame, ven, bailame Que el tiempo se agota Ven, bailame, ven, bailame Ven que se te nota Sé que a ti te gustó, no fue una ilusión Y se te nota Sé que a ti te gustó, no fue una ilusión Todo en los ojos Yo seré de ti Todo en los ojos Yo seré de ti Tinka La evolución Tomó el shade, papi Lucello, baby Yo seré de ti